¡Vamos! 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 ¡No! ¡Marlex! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Por muchos, muchos años! ¡Vamos! ¡No es mi aldea! ¡No creas! ¡Es mío! ¡Ven! ¡Foto! 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 En estos momentos nos encontramos a punto de realizar nuestro intercambio anual. ¡Foto! 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 Hola Aquí estamos haciendo el pino Aquí dando los últimos detalles Aquí los primeros detalles Aquí mi papá Colocando las luces Que compramos En el día aquí de la Navidad Se preguntan que si este árbol es artificial Artificial natural Traído Traído desde el Tiangui Desde los testes de ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si no me quieren, miren esto De Necaxa viene esto De este árbol señores De este árbol Vamos a ver los nombres Aquí están los nombres de todas las familias Bueno, no todas Porque fue tecnología ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así es Karen Si estás viendo esto Manda más Manda al militar ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?